Si la Cámara Revisora en 30 días no se pronuncia acerca de un proyecto de ley, toma competencia la presidencia de la Asamblea Legislativa, comprendiéndose como Asamblea la suma de diputados y senadores a la cabeza del presidente Choquehuanca. El anterior sábado 30 de septiembre no se ha pronunciado la Cámara de Diputados. Por todo lo que ustedes ya conocen, se ha mandado en consulta, se ha enfermado el presidente de la Cámara por cinco horas, le han dado baja, etc. Eso deja de tener competencia y es así por eso que se ha solicitado al señor Choquehuanca que convoque a la brevedad, porque ahora es su problema, si me permiten la expresión. Él tiene que llamar a la Asamblea para darle esta solución, porque si no lo hace a la brevedad posible, pues no va a alcanzar los plazos que están en la 144. Porque ¿qué dice la 144? Que en diciembre deben dejar los magistrados, enero hacerse el proceso de selección y febrero tendrían que estar siendo posesionados. Estar en consulta, por ejemplo, en senadores, cuando una ley está en consulta en ex o z lugar, nosotros lo que hacemos es llamar a mesas técnicas cuando no nos responden en el tiempo. No sé si me dejo comprender. Entonces les llama a ver por qué usted no ha respondido, tiene que responder, ya nos están pisando los tiempos, pero acá se deja en consulta así semanas, meses, no es correcto. Esa es una mañudería, si me permite la expresión. O sea, es hacerse pasarle la responsabilidad cuando está en mi cancha y puedo llamarles, sentar, porque usted no ha informado, está incumpliendo deberes ante una ley tan importante para el país.